Baby, qué peligro despertarme a tu lado Hubo una noche y me dejaste enredado Y yo que pensé que ya te había olvidado Basta un beso pa' estar equivocado Por eso hoy salí a buscarte Yo sé que ayer me usaste Pero quisiera hacerlo otra vez Quiero volver a estar en tu cama Úsame si tienes ganas Úsame si tienes ganas, ganas Quiero que de mí no quieras nada Úsame si tienes ganas Úsame si tienes ganas, ganas Nos vimos en Coachella, no pegamos una chela De la madrugada te comí con Nutella Conmigo se revela y ni te vela Se pone rela No me recuerdas en la escuela Cuando me pedías Másame en la boca, en la boca Andrés Yo que no quería y ahora tú me usas Una y otra vez Quiero volver a estar en tu cama Úsame si tienes ganas Úsame si tienes ganas, ganas Quiero que de mí no quieras nada Úsame si tienes ganas, úsame si tienes ganas, ganas Yo no sé dónde es que tengo puesto el corazón Porque me enamoro cuando encima mío pierde el control Loco porque pase Vela mi pecho así como ella lo hace Quisiera que este kit que la luz se apague Esto no se place No peleemos más, dale, ven, ya no la pases Quiero volver a estar en tu cama Úsame si tienes ganas, úsame si tienes ganas, ganas Yo solo quiero que de mí no quieras nada Úsame si tienes ganas, úsame si tienes ganas, ganas Úsame si tienes ganas, úsame si tienes ganas